Sí, el viernes aparecieron ya en nuestros lugares de trabajo los memos internos que el Ejecutivo, por medio de su secretario Escandizo, nos hace saber a los trabajadores que nos convocamos en la Asamblea que nos van a descontar las horas por permanecer en la Asamblea. Estamos hablando de cuántas horas diarias y esto de qué manera les afectaría. Afecta a nuestro bolsillo, así lisa y llanamente. Cualquier descuento que sufra un trabajador municipal es más vulnerable a su situación a la hora de llevar un plato de comida a su casa. Eso por un lado y otra que nos sorprende porque estamos en un proceso de diálogo y nos sorprende que salgan con estas reacciones que el trabajador municipal las reconoce como chicanas, como correctivos y le decimos que no. Repudiamos esa situación y no vamos a aceptar descuentos de hora por permanecer en la Asamblea, no vamos a aceptar sanciones ni ninguna otra medida que vulnere nuestros derechos como trabajadores. Bueno, Alfredo, ¿de qué manera lo han tomado el resto de los compañeros? ¿Cuál es el comentario en general? No, fue como una sorpresa para todos, pero yo le quería decir al señor Intendente y a Mario Escandizo que tanto que quieren descontarlo, como ellos dicen, que se fijen que las cosas están subiendo todos los días, antes que lo descuenten que se fijen en la canasta familiar de los empleados municipales. Las cosas suben y suben y nosotros estamos para eso, para que haremos un reclamo tranquilo. Bueno, Mauro, hay gestiones, hay consultas. En cuanto a estas medidas, ¿qué es lo que se puede decir en el marco de lo legal? Bueno, ellos el viernes presentaron una nota, un tipo acta en delegación, calificando de estas asambleas de reuniones, que por ese motivo iban a poder realizar los descuentos o tomar otras medidas, sanciones disciplinarias. Pero bueno, esto es totalmente legal, nosotros estamos haciendo asambleas para deliberar, a ver cómo avanzamos y de ahí sacar mandatos para que los delegados hagan los trámites pertinentes. Así que esto es una forma más de intimidación, de meter miedo a los empleados, a los compañeros. Pero bueno, nuestro grupo es fuerte, yo creo que todos los otros compañeros tienen que saber que hasta que no nos den los justos reclamos que estamos pidiendo, bueno, esto no va a pasar, va a seguir avanzando y bueno, tomaremos medidas más fuertes más adelante. En algún momento se había mencionado acerca de realizar paros. ¿Han pensado luego de estas medidas tomar esta decisión? Bueno, la decisión va a salir a partir de mañana, calculo yo las decisiones que se tomarán, ¿no? Porque mañana sería el día clave como para que ellos presenten la contrapropuesta, a ver que aceptan de los puntos que les dimos nosotros. Que bueno, la mayoría tendrían que aceptarlo un 100% porque no son ilógicos, son puntos muy lógicos. Así que bueno, esperaremos hasta mañana, pero igualmente ya sabiendo de que tenemos posibilidad de descuentos y sanciones. Pero bueno, esto para que se entere la comunidad, que es lo que estamos llevando adelante nosotros los empleados municipales. ¿En virtud de estos descuentos y estas sanciones no genera de alguna manera más roces o más enojo en los empleados como para adoptar medidas más fuertes? Genera un malestar. Y ellos acusan de que estamos en paritaria y bueno, eso es lo primero que tienen que saber. No estamos en paritaria porque si no, no estaríamos acá en la asamblea tratando de decirles, mirá, esto es lo que tenemos que ganar. O sea, esto es sencillo. No estamos en paritaria, no nos sentimos en paritaria, así que bueno, vamos a seguir con las medidas hasta que tengamos una respuesta.